Buenos días niños, reciben un cordial saludo del lugar y de todas las familias. Espero que estén recordando el caso cuidándote mucho. Hoy en la clase de lenguaje vamos a ver a qué hace referencia en un tamaño de diatral. Te voy a indicar todos los pasos de diálogo y sus elementos. El montante de diatral se refiere a la coordinación de todos los elementos necesarios para presentar una obra de diálogo. Está formado por los siguientes elementos. Tipo de obra teatral. Indica el estilo de la obra a qué hace referencia, si es drama, comedia, tragedia o musical. Recuerda que para cada tipo de obra hay diferentes escenarios, diferentes orientaciones y diferentes tipos de luces y guiones teatrales. Vamos ahora con los elementos de la obra. Se basa en el título, el texto teatral, la lista de los personajes, el diálogo, vestuario, maquillaje, apotaciones, sonido, escenografía y el tiempo de duración. Todo eso va dentro de los elementos de la obra. Y por último tenemos el cronograma de presentación, que se refiere al calendario de actividades que indica cuánto va a ensayar para crear o adquirir el vestuario, preparar la escenografía y hacer la presentación. Muy bien amiguitos, entonces ya siguiendo con todo lo que hemos hablado acerca del teatro, este sería el último paso de un montaje teatral. Espero que haya servido la clase para las tareas indicadas y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!